Un proyecto que es muy interesante, que fue lanzado en el marco del Mes de las Migraciones por Florencia Barré, Guillermo Schneider, lanzaron este Mujeres Migrantes, un proyecto multimedia que aborda la migración a través de una perspectiva de género, recoge historias a través de diferentes ejes temáticos, como por ejemplo la violencia de género, la salud mental, la maternidad, y también cuenta los desafíos que enfrentan y que enfrentaron las mujeres al llegar a nuestro país, aquí al Uruguay, a las mujeres que recibimos. La plataforma en la que trabajaron varias personas, además de visibilizar estas seis historias de mujeres migrantes, también busca dar información para aquellas que lleguen y puedan tener de alguna manera en este portal una hoja de ruta de qué hacer cuando llegan al Uruguay. Y para hablar de esto recibimos a Belén Furment, que es periodista, a Valery Perich, que es migrante venezolana, que está aquí en nuestro país, así que bienvenidas a las dos. Muchas gracias. Bienvenida a nosotros. Gracias por recibirlas. La primera pregunta es, ¿por qué una perspectiva de género? ¿Por qué nace este proyecto con la mirada de la mujer? Bueno, Flo o Florencia Barré, que la presentaban recién, que justo está de viaje, así que estamos acá en su representación, estuvo trabajando en algunos proyectos vinculados a UNICEF y conoció algunas historias de vida de mujeres y se encontró con situaciones muy fuertes, ¿no? Ella cuenta siempre el ejemplo de una mujer cubana que tuvo que viajar por tierra durante muchos días para llegar a Uruguay con su hijo y dormir en el medio de la selva, por ahí en Brasil, con su hijo atado para que no le pasara nada, ¿no? Porque no podía dejarlo dormir junto a él porque ya corría riesgo. Quedó muy sensibilizada con eso, con la exposición que atravesaban y se quedó con esa idea en la cabeza de qué pasa con las mujeres migrantes que cada vez llegan más. Porque lo cierto es que los últimos años de la ola migratoria en América Latina se han visto como muy feminizados, ¿no? Ya no son los hombres que vienen, que migran para trabajar, para mandarle plata a su familia, sino muchas veces las mujeres que llegan con proyecto migratorio propio y eso es, bueno, una novedad, por lo menos en los últimos años. Entonces, a Flo le surgió esta inquietud de qué pasa con las mujeres. O sea, qué necesitan, qué necesidades particulares tienen, en qué se diferencia lo que requieren cuando llegan a un país, con qué inquietudes vienen y en eso nos pusimos a trabajar. Y Valeria, ¿cuál es tu experiencia? Vos viniste al Uruguay, ¿con qué te encontraste? Bien, yo tengo ya dos años y medio acá en Uruguay. Mi recorrido como migrante inició realmente hace tres años. Llegué primero a Brasil y, bueno, allí me vi enfrentada con una serie de dificultades que son las principales que atravesamos los migrantes, como el tema de la documentación y el trabajo, ¿sí? Uruguay es uno de los países, digamos, más estables de la región, con más facilidades para tramitar documentación, ¿sí? Y, bueno, decidí venir un poco por esa estabilidad. Llegué antes de la pandemia, cosa que es importante, ¿no? Porque pude tramitar mi documentación bastante rápido, a los tiempos que eran en aquel momento. Y, a su vez, también pude conseguir trabajo. Pero si tenemos alguna dificultad relacionada al tema de documentación, si nos vemos limitados a poder acceder a algún trabajo, ¿no? Dijiste que llegaste a Uruguay hace dos años y que a Brasil hace tres. Es decir, estuviste un año en el Brasil atravesándolo o trabajando, en fin, o no te gustó para quedarte. Sí, en Brasil estuve siete meses. Siete meses. Siete meses. Entonces, de los siete meses, estuve cinco meses sin documentos, ¿sí? O tramitando los documentos. Sin cartera de trabajo, lo que me impidía poder tener un trabajo formal. Y los trabajos a los que accedía eran trabajos que no eran bien remunerados, que tenía que trabajar doce horas por día, y que no tenía, obviamente, ninguna estabilidad. Hoy puedes trabajar, mañana no. En el momento que me llegan mis documentos, se va el verano de la ciudad donde estaba. Estaba en Balneario Camboriú y me fue un poco difícil volver a tener trabajo. Entonces, decidí migrar a Uruguay por todas las oportunidades. ¿Y el balance fue mejor? Y sí, por supuesto. Por supuesto. Hay muchos derechos sociales garantizados, tanto para ustedes como para nosotros, los migrantes, que nos permiten estabilizarnos mucho más rápido. Igual falta, ¿no? Porque, como decía Belén recién, esta situación de esa mamá que estaba con su niño viajando, con miedo, con situaciones de incertidumbre total, también llegaron a un país nuevo, más allá de todas esas cosas que vos comentabas, que hay algunos derechos que están garantizados y todo. De todas formas, para la mujer que llega en especial sola a un país, más allá de tener algunas posibilidades buenas y sobre la mesa, no debe ser una situación fácil, ¿no? Empezar a golpear puertas para conseguir trabajo, para siempre con miedo de cómo te van a tratar, del rechazo, de la xenofobia, del racismo, de todas las cosas que suceden en todos lados. Sí, a ver, empezando porque no todos los migrantes tenemos el mismo tratamiento, ¿no? No es lo mismo capaz migrar un venezolano que emigraron una persona de República Dominicana o de Cuba que requieren visa, ¿no? Claro. Entonces, ya por ahí, digamos que... Es distinto. Que es distinto, ¿sí? Es más complicado. El hecho también de atravesar los países, como les toca a muchos hermanos cubanos y dominicanos que tienen que atravesar selva, atravesar Guyana, Brasil, también es bastante diferente, capaz a lo que podemos obtener algunos venezolanos en facilidades, ¿no? Por el tema de entrar a los países. Y sí, las vulnerabilidades que podemos tener las mujeres migrantes son muchas, ¿no? Primero porque somos cabeza de familia, muchas de esas migrantes tienen hijos, como decía Belén, y no es lo mismo capaz viajar sola que viajar dejando una familia, dejando tus hijos en otro país, o viajando con niños pequeños, ¿sí? No tienen las redes de apoyo, quizás, en este país nuevo como para poder establecerte y trabajar y cuidar a los niños. Es complicado. Belén, a través de esta investigación que tardó muchos meses a ustedes, imagino que deben haber logrado mirar al uruguayo desde otra perspectiva, ¿no? Siempre es interesante escuchar cómo nos ven de afuera. ¿Qué muestra el recibimiento que le damos a los migrantes? ¿Qué muestra de nuestras virtudes y de nuestras miserias también? Bueno, hay dos cosas. Recién hablábamos de los derechos por ahí que Uruguay garantiza, pero como nos pasa a los uruguayos, lo que está en la ley es una cosa y lo que pasa en la vida real es otra. Entonces, si bien Uruguay tiene una ley que reconoce a las personas migrantes como iguales, como le da los mismos derechos a todas las personas que están en el territorio nacional, bueno, por ahí acceder a la salud a veces no es tan fácil, acceder a una vivienda digna no es tan fácil, a un trabajo, todo eso que en los papeles es atractivo para un migrante venir a un país como este, después acá presenta ciertas dificultades o uno de nuestros ejes temáticos, por ejemplo, que es el de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y el de la interrupción voluntaria del embarazo que para acceder a una interrupción voluntaria del embarazo con todas las de la ley hay que comprobar un año de residencia en el país. Entonces, una mujer migrante que llega por ahí, sufrió un abuso, quiere interrumpir ese embarazo, tiene un embarazo no deseado, no lo puede interrumpir legalmente, ¿no? Hay un montón de cuestiones y de matices ahí en lo que tiene que ver con lo legal y en lo que tiene que ver con lo humano, algo que con Valery hablamos mucho y que apareció en todas las historias que tocamos y en todas las entrevistas que hicimos es esto de que Uruguay por ahí es un país muy solidario, eso lo sabemos y lo repetimos, es como una de nuestras banderas, y que es un país muy hospitalario, pero que es difícil generar lazos de amistad. Las historias, las mujeres migrantes con las que charlamos nos repetían esto de es muy difícil que un uruguayo te abra las puertas de su casa, te invite a su casa. Me acuerdo que una de las primeras entrevistas que hicimos de referentes nos contaban algo como una charla de un matrimonio. Este proyecto está hecho en colaboración con la ONG Idas y Vueltas, que trabaja con población migrante y refugiada. Y habían presenciado una conversación entre una pareja que les decía, me parece que nos van a invitar a un asado, porque a alguien les decía, che, a ver cuándo hacemos un asado, la típica nuestra, y para ellos eso es un objeto muy importante, nos van a abrir las puertas de una casa, nos van a invitar a comer, y eso nunca sucedía. Bueno, apareció eso, como algo para mí muy revelador, nosotros no creemos que somos así, pero resulta que las personas migrantes terminan vinculándose entre ellas porque son los lazos que pueden generar, porque los luguayos somos como, bueno, por ahí te damos todo, te damos ropa, comida, ayuda, te conseguimos un laburo, si es posible, pero se queda ahí, no hay un involucramiento más allá de eso. Interesante. Valery, ¿por qué dejaste Venezuela y a quién dejaste allá? Y bueno, dejé a Venezuela por toda la crisis socioeconómica que vive el país, dejé a mi familia, a mi mamá, a mis padres, a mis hermanos, toda mi familia está allá y como comentó también en el artículo, tenía un trabajo que me gustaba. ¿Qué hacías? Me estaba desarrollando. Soy politóloga, trabajaba, trabajé en la presidencia de Venezuela y desde el punto de vista profesional me sentía como en la cúspide de todo, ¿no? De mi desarrollo profesional. ¿Trabajabas en la presidencia cuando te fuiste? Sí, no, no, no. No. Había, digamos, había interrumpido mis labores porque ya había decidido esto de emigrar, ¿no? Entonces, tenía una vida profesionalmente estable, pero en lo económico obviamente no compensaba por lo que vivimos todos los venezolanos, ¿no? El tema del poder adquisitivo bastante reducido en relación a las necesidades y, bueno, me vi en la... Tuve que tomar esta decisión de tener que salir por mí, pero sobre todo por mi familia. Una de las conclusiones que leí en esta investigación que realmente me llamó la atención y hasta que uno no lo ve en palabras de otro, ¿no? No cae en conciencia. Es que muchas de ustedes que son de Centroamérica vienen con la valija llena de vestidos de colores, con maquillaje, con cierta actitud, con cierta mirada ante la vida y que a veces el avistimiento uruguaya o la manera de hablar de los uruguayos o de ese ser terminan como apagando esa esencia. ¿Te pasó? ¿Les pasó a las chicas con las que ustedes han conversado que tienden y dicen bueno, me voy a adaptar a esto para poder intentar encajar? ¿Les pasa que terminamos apagando esa esencia? Sí, a mí me pasa que elijo una prenda amarilla y mi novio me dice ¿y te vas a poner eso? ¿Tu novio es uruguayo? Mi novio es uruguayo. Y sí, en cuanto a nuestra vestimenta, incluso nuestra manera de hablar, de ser, hay ese contraste cultural que se nota y que lamentablemente no siempre es bien recibido. Entonces, sí, tenemos que tratar de mimetizarnos con ustedes, cambiando un poquito la vestimenta y eso porque, bueno, como decíamos, son muy solidarios, muy abiertos, pero también hay una parte conservadora que como que choca un poquito ese color que tenemos los caribeños. Capaz que estaría bueno que nosotros nos mimetizáramos con ustedes y estaría mucho más bueno para todos. Y ese es un aspecto que, bueno, como decías, también apareció en estas entrevistas cuando tocamos el tema de la violencia. Uno piensa en violencia y siempre piensa en violencia de género o, bueno, algunos otros aspectos como la violencia psicológica que por ahí se da en instancias laborales, incluso no solo en relaciones, pero esto es una forma de violencia también, ¿no? El hecho como de que terminar llevando que una persona se silencie y de alguna manera cambie su identidad o prima su identidad porque siente que esa es una forma de encajar mejor. Entonces, que por ahí si venís con tus ropas amarillas, bueno, capaz que acá te va mejor con una ropa beige y te miran de una manera más amable, que capaz que si cambiás tus sombras de ojos celestes por unas más claritas, no sentís como esa mirada un poco más como inquisidora, como, ¿no? De dónde viene, de dónde salió. Eso es muy violento. Nosotros no nos damos cuenta. O sea, lo tenemos como tan incorporado en esa forma de ser que no te das cuenta que ahí también hay, que no hace falta decirle a alguien volvete a tu país, que a veces es solo como lo mirás, ¿no? Y cómo lo hace sentir para estar violentando a alguien. Entonces, imagínense con todas estas mujeres, todas estas personas, pero bueno, nosotros estamos enfocándonos en mujeres, con todo lo que viene, con eso que contaba Vale, dejás a tu familia, venís con una vulnerabilidad económica tremenda, llegás acá, pasás por un país donde estás cinco meses sin documentos, y encima tenés que cambiar lo que traés porque así encajas mejor. Apagar tu identidad. Todos pueden encontrar, por supuesto, este proyecto Mujeres Migrantes a través de las redes sociales. Tiene realmente una repercusión muy interesante, así que la invitación está hecha. Y Valery, bienvenida al Uruguay. Muchísimas gracias. Tendremos cosas para aprender de los migrantes. Nos faltan muchísimo. Belén Furman, periodista, Valery Perich, migrante y politóloga. También gracias por esta conversación. A ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.